Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa-tapa. Estamos en el Libro de Jueces. Ayer dejamos la historia de Sansón y hoy seguimos con el capítulo 17, 18 y 19 del Libro de Jueces. Vamos a orar y comenzamos la lectura del día de hoy. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra para seguir leyéndola en todo este año con tu ayuda y con tu providencia. Por eso Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Háblame Jesús. Capítulo 17, titulado Los ídolos de Micaía. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, ¿te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata? Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, le respondió su madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor de mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. ¿Qué? Y ahí uno dice, lo consagra al Señor y hace una imagen fundida, un ídolo. Bueno, así era el libro de jueces. Esta es una radiografía, es un retrato de cómo estaba el pueblo en ese momento. Cómo quería rendir culto a Dios y hacía un ídolo. Y pensando que estaba bien. Así que mandó Micaía, perdón, así que versículo 4. Cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó doscientas monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efot sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y aquí está la explicación de por qué pasaban lo que pasaban. Cierto día, llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaía. Él contestó, soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré diez piezas de plata al año y además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Era tremendo, era terrible la percepción de la gente en ese entonces. Capítulo 18. Idolatría de la tribu de Edán. En esos días Israel no tenía rey y la tribu de Edán buscaba un lugar donde establecerse. Porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Fíjense cuántos siglos habían pasado y la tribu de Edán no se había establecido. No había ido a conquistar el terreno que Dios le había dado por posesión a través de echar suertes. Y eso lo vemos en el libro de Josué. Así que los hombres de Edán escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Zora y Estahol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita. Así que se le acercaron y le preguntaron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él le contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, y eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron de Zora a Estaol, sus parientes le preguntaron, ¿Qué encontraron? Los hombres le contestaron, vamos, ataquémoslo, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces, seiscientos hombres de la tribu de Dan salieron de Zora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat, Jeraim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Manne Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás. En una de estas casas hay un efot sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces, los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde había un joven levita y los saludaron amablemente. Mientras los seiscientos hombres guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta. Los cinco espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efot sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba a la puerta con los seiscientos guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para nosotros. Y dice, ¿acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efot sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Ahora, los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiado para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego, los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducir las cenizas. No hubo quien rescatar a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-Rebob. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan, en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de la familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del desierto. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Fíjense la idolatría que se relata en este capítulo. Pero no era una idolatría explícita rebelde. Pensaban que Dios estaba en el asunto también. Era una mezcla de religiones con lo que era la creencia verdadera en el Dios único y verdadero que era Jehová de los ejércitos. Era el Señor. Capítulo 19 y con esto terminamos la lectura del día de hoy. Una historia tremenda y realmente creo que es una de las peores historias de masacre del pueblo de Israel con la guerra civil que devastó casi por completo a una de las tribus de Israel. Capítulo 19 El Levita y su concubina En esos días Israel no tenía rey y lo recalca una y otra vez porque cada uno hacía lo que bien le parecía de acuerdo a su propio criterio. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto en la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos cuatro meses después su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre de la mujer, éste le dio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo así que pasó allí tres días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir pero el padre de la joven le dijo a su yerno come algo antes de irte. Así que los dos hombres se sentaron a comer y a beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo quédate por favor otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día el hombre se levantó temprano nuevamente listo para partir pero una vez más el padre de la joven le dijo come algo después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse el suegro le dijo mira está atardeciendo quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse así que tomó a sus dos burros encillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo paremos en esta ciudad Jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o a Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante y el sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, era la tribu de Benjamín, presten atención a este detalle. Y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero volvía en Gibeá donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad le preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén de Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo. Viajé a Belén ahora y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, aunque traemos todo lo necesario. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en casa, le dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. ¡Guau! Esto me hace acordar a Sodoma y Gomorra, cuando en los capítulos Lot está allí y los hombres de la ciudad querían tener sexo con los ángeles que habían llegado. Tremenda la depravación y sobre todo eso ocurrió en la noche. La noche, que es tan complicada la noche. Por eso la Biblia dice que nosotros somos del día, no de la noche. Porque de noche los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día y vivimos conforme a eso. Entonces dice que el anciano, dice entonces, versículo 23, el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped de mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Y entonces dice el anciano, y esto es tremendo, miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ella y hacerle lo que quieran. ¿Perdón? Pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente al amanecer la soltaron. Y cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó a la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. La mujer, después de tanta violación y tanta depravación y golpes, había muerto. Versículo 29. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo. Escuchen esto. Este es levita. Tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que veían exclamaban. En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensemoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Me dan ganas de seguir leyendo, pero no será hoy. Será en el día de mañana cuando sigamos en nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa y veamos cómo termina el libro de jueces. Así que si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy para que podamos hacer el video de las respuestas a las preguntas del libro de Josué y jueces. Suscribite al canal y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo. Pero aprovechá desde ya todos los videos que hay en el canal. De materiales cristianos, de estudios bíblicos, edificantes, de prédicas, de un montón de materiales, un montón de temas que tenemos en el canal para bendecir tu vida. Y háblale a otros acerca del canal para que puedan sumarse, suscribirse y también ser edificados con nuestro trabajo para la obra de Dios sirviéndoles a ustedes. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau. Chau.